Tenga una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones diálogo sobre docencia. El programa del día de hoy es un programa muy especial, es una producción conjunta entre la Universidad Castro Carazo de Costa Rica y la EAFIT en Medellín, Colombia. Yo quiero aprovechar para agradecer especialmente a la vicerectora de aprendizaje Claudia Cea y a todo el personal del Centro Multimedial de la Universidad EAFIT por ayudarnos con esta producción. Estamos en la EAFIT en Medellín, Colombia en el octavo congreso internacional de mapas conceptuales y el día de hoy voy a conversar con el doctor Alberto Cañas, quien es organizador de los congresos de mapas conceptuales y desarrollador de la herramienta C-Map Tools, con la cual hacemos mapas conceptuales en medios digitales y con la doctora Claudia Cea, que es vicerectora de aprendizaje de la EAFIT. Muchísimas gracias a ambos por aceptar venir a conversar conmigo el día de hoy en este programa especial que es una producción interinstitucional internacional. Vamos a conversar primero con don Alberto Cañas, que ya lo he entrevistado en otras ocasiones. Y hoy me gustaría, Alberto, conversar sobre estos congresos internacionales de mapas conceptuales que estamos celebrando el octavo. Que al menos contás cómo fue que nació esta idea, cuál es el propósito, cada cuánto se realiza. Bueno, ya llevamos ocho congresos, los realizamos cada dos años, una vez en Europa, otra vez de este lado del charco, alternamos. Y empezó, el primero fue en el 2004, después de ya varios años de estar trabajando con mapas conceptuales y haber desarrollado la herramienta de C-Map Tools, nos dimos cuenta que no había un foro en el cual la comunidad de personas, que ahora le llamamos la comunidad de C-Mappers, pudiera unirse y compartir. La comunidad de usuarios del software y de gente que trabaja con mapas conceptuales, tiene la curiosidad de que son personas que trabajan en todas las ramas del conocimiento. Trabajan a nivel universitario, trabajan en investigación, trabajan en preescolar, en primaria, secundaria, en organizaciones privadas, organizaciones públicas. Y para cada persona casi siempre tiene su, si son académicos, tiene su foro en el cual se reúne con sus colegas. Por ejemplo, si yo soy químico, entonces voy a los congresos de química donde están todos los químicos. Si yo trabajo en educación de las ciencias, voy a un congreso de educación de las ciencias. Y se nos ocurrió que si organizábamos un congreso, podíamos darle la oportunidad a toda esta gente que tal vez estaba interesada en reunirse y conversar sobre mapas conceptuales. Inicialmente no teníamos la menor idea de si a alguien le iba a interesar o no. El primero lo organizamos en Pamplona y de verdad la reacción fue una sorpresa. Vino gente de todo el mundo y de diversas organizaciones. Con mucho entusiasmo, era interesante ver a alguien trabajando, a alguien que trabajaba en ciberseguridad o seguridad desde el punto de vista de, por ejemplo, National Security Agency de Estados Unidos, sentado con una profesora preescolar discutiendo mapas conceptuales. Eso nos ha servido también para difundir y para dar a conocer nuevas ideas sobre mapas, cómo va evolucionando el uso y la teoría y la práctica. Y desde entonces lo hemos estado realizando cada dos años y hoy tenemos otro congreso exitoso aquí, gracias al esfuerzo de AFIT y de Claudia y su gente. Es un congreso un poquito más pequeño, pero inclusive hay mucha gente que nos está diciendo que prefiere pequeño. El congreso ha evolucionado. Es interesante ver cómo algunas de las propuestas que hacíamos hace 8 o 12 años y ahora ya las vemos en práctica en las escuelas, los colegios y las universidades. Y entonces mantiene unida la comunidad porque después cada uno regresa, trabaja en sus temas y después está esperando para reunirse cada dos años. Incluso el segundo lo hicimos en Costa Rica. El segundo sí es en Costa Rica. Se fue en el 2006. Sí. El segundo fue en Costa Rica. En el tercero fue unos días en Tallinn, en Estonia, y después tomamos todos un crucero y nos fuimos a pasar un par de días en Helsinki. De ahí nos fuimos a Viña del Mar, en Chile. El siguiente fue en Malta, ¿verdad? Después en Santos, en estado de Sao Pablo, Brasil. Hace dos años estuvimos también, regresamos a Tallinn, pero ahí lo que hicimos fue un crucero a pasar un día en Estocolmo y regresamos todos juntos. Y ahora venimos aquí a Medellín, donde como siempre son los mejores anfitriones del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, nos han atendido maravillosamente con un calor humano extraordinario. Y el hecho de que sea un congreso más pequeño, yo estoy entre las que te he dicho, que a mí me ha permitido relacionarme más con las personas que están aquí y he encontrado muchas innovaciones, he aprendido bastante. Así que también reitero mi reconocimiento y mi agradecimiento a vos como organizador y también a la Universidad de AFIT por ser una excelente anfitriona. Y hablando de anfitrionas, entonces quiero conversar ahora con la doctora Claudia Sea. Ella es la vicerectora de Aprendizaje de la AFIT. Y antes de entrar un poco a lo que ha significado la Universidad tener este congreso aquí, me gustaría hablar un poco de la Universidad, Claudia, cómo nació, cuántos años tiene, de muchas innovaciones que veo desde las edificaciones, los espacios, los nombres de los espacios, o el nombre de la vicerectoría, que también es una innovación. Bueno, primero darles la bienvenida a la Universidad de AFIT, a Medellín. Esta será siempre su casa, sé que nos han acompañado en otros eventos en años anteriores, pero siempre esta es su casa y siempre aquí bienvenidos. Bueno, pues la Universidad de AFIT es una universidad privada, creada en el año 1960 por empresarios colombianos, pensando en una universidad que permitiera formar, digamos, el equipo dirigente de las distintas empresas de la región. Entonces, inicialmente se creó como una escuela de administración y un instituto tecnológico, de ahí viene su nombre de AFIT, que posteriormente entonces ya abrió otras escuelas de ingeniería, de humanidades, de ciencias, y se convirtió entonces en la Universidad de AFIT. Entonces, a la fecha tenemos 58 años, ya vamos para el aniversario 59. Es una universidad que en la región se caracteriza por la innovación, creo que desde su creación ha sido siempre una universidad muy innovadora. Y desde el año 2010 venimos en un proceso de transformación, un proceso de centrar más nuestro proyecto educativo institucional en el aprendizaje activo, ¿cierto?, centrado en ese proceso de aprendizaje del estudiante, poniendo al estudiante y su proceso al centro de todo el sistema educativo y tratando de, digamos, que su experiencia en la universidad no sea solamente la formación desde el currículo, sino que realmente sea una experiencia de vida. De ahí que entonces comenzamos un proceso de transformación, primero con los profesores, ¿cierto?, en transformar su forma de enseñanza, partiendo de la disculpa de cómo usar las tecnologías de información y comunicación y desarrollar esas competencias digitales. Entonces, en el 2010 empezamos todo ese proceso como de alfabetización digital con todos los profesores y empezar a hacer una revisión curricular de cómo integrar las tecnologías. y eso nos fue mostrando la necesidad de empezar a hacer una transformación en las experiencias de aprendizaje. Normalmente empezamos con un profesor activo y un estudiante pasivo al pensar en un modelo centrado en un aprendizaje activo, entonces el estudiante empieza a tomar ese rol de activo y siempre hay una reacción por parte de los estudiantes a tener que asumir más responsabilidades en tener que conducir su proceso, su proyecto de vida como estudiante para formarse como profesional, entonces eso cambió completamente la cultura de la institución. Y en ese transformar la enseñanza y transformar el aprendizaje fue necesario entonces repensar el ecosistema y todas las instalaciones, las aulas de clase, cómo generar espacios ya diferentes donde se pudiera potenciar mucho más el trabajo colaborativo, se pudiesen configurar rápidamente las aulas de acuerdo a la didáctica, que se fuera a trabajar en cada una de ellas, cómo tratar de que ese momento de encuentro del profesor y del estudiante fuese más de interacción, no solamente de recibir como información por parte del profesor, sino que fuese mucho más interactivo, entonces fuimos transformando poco a poco los edificios, empezamos a involucrar también los diseños curriculares que nos llevaron a esos diseños arquitectónicos, pensado por ejemplo en la enseñanza de la ingeniería, entonces el edificio de ingeniería es un edificio donde en el quinto piso es el espacio de los problemas, allí llegan todos los posibles problemas de ingeniería, junto digamos con la parte académica está también allí Eafit Social, que muchas veces pues es parte de la responsabilidad social de la universidad y está también Innovación Eafit, porque pueden salir allí también proyectos que pueden ser algunas consultorías en las que igualmente se vinculan los estudiantes. Entonces allí se analizan los problemas, hay espacios donde personas ya jubiladas pueden entrar con los estudiantes y los profesores a analizar toda la problemática, entonces está diseñado para todo ese tipo de reuniones de lluvia, de ideas y de analizar muy bien el problema. El cuarto piso ya es el espacio de las soluciones, entonces allí están todas las herramientas para que ellos puedan simular todas las posibles soluciones que se les puede dar a un problema de ingeniería, estamos hablando de ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería de procesos, de producción, ingeniería de diseño de productos, están todas las ingenierías allí reunidas. En el tercer piso está el espacio de los materiales, el espacio de la tecnología, entonces está la parte electrónica, la parte eléctrica, en el segundo ya la parte más mecánica, donde está todo lo de robótica y en el primer piso ya los tornos, la maquinaria, donde ya se produce la pieza para la solución del problema. Entonces hemos tenido proyectos como el carro solar, que empieza y va bajando por todos los pisos en todo su desarrollo. Este ha sido también un cambio completamente de metodología, muy basado en retos y en problemas, entonces era construir un carro solar que pudiese atravesar el continente de Australia en varios días. Pues ha sido un reto para ellos, ya hemos participado dos veces en la competencia, un aprendizaje impresionante y donde digamos al principio trabajaban solo estudiantes de ingeniería, ahora trabajan estudiantes de todos los programas. Tenemos abogados, tenemos administradores, economistas. Me dicen, bueno, ¿y qué hace un abogado en un trabajo de un carro solar? Pues resulta que el carro hay que exportarlo a Australia, volverlo a importar, hay que hacer todo el trámite legal para poder que el carro salga y vuelva a entrar. Entonces ellos empiezan, tienen unos roles claramente definidos en el proyecto, pero también digamos se van involucrando tanto que terminan haciendo lija, haciendo pintura y en todo lo que es el ensamblaje del carro como tal. Entonces privilegiamos como ese tipo de proyectos que sean interdisciplinarios, que lleven a retos, que les permitan también internacionalizarse. Entonces así vamos combinando esos ecosistemas de aprendizaje con las edificaciones, con las metodologías en cada una de ellas. Alberto, ¿cómo crees vos que encajan los mapas conceptuales en una visión de la educación tan innovadora como en EAFIT y en otras instituciones que estamos tratando de cambiar esa metodología directiva del profesor activo y el estudiante pasivo, como dice Claudia? Bueno, yéndonos a lo básico, que es cómo pasar de un ambiente que el estudiante es pasivo a un ambiente que el estudiante es activo, uno de los problemas que el profesor muchas veces tiene es, bueno, y si yo pongo a los estudiantes a hacer algo, ¿qué los pongo a hacer? ¿Verdad? Bueno, porque si están sentados en clase y yo estoy dando clase, tienen que poner atención. Si estoy escribiendo, pues están copiando. Sé cómo ponerles a hacer tareas, sé cómo ponerlos a hacer un examen, pero si ahora me toca ponerlos a que ellos sean el centro de la acción, necesito ponerlos a hacer algo y poder darle seguimiento a eso que están haciendo. El mapa conceptual se vuelve una herramienta sumamente poderosa porque el mapa lo podemos usar para determinar cuánto saben los estudiantes al principio, cuáles son sus conocimientos previos. Yo puedo, basado en ese análisis al principio, inclusive organizar los grupos, ¿verdad? Ver qué estudiante está en dónde, a qué nivel, qué les hace falta. Y de ahí comienzan a salir las preguntas y son las preguntas que son los retos que el estudiante debe ir estudiando, analizando, buscando información, resolviendo problemas para poder llevar ese aprendizaje activo. Y el mapa se puede convertir en una herramienta que va mostrando ese aprendizaje. Lo va haciendo visible y lo va haciendo visible a los estudiantes y a sus compañeros porque están colaborando en la construcción del mapa. Y lo va haciendo visible al docente porque está viendo cómo estaban avanzando. Entonces, aunque sea la construcción de un robot o sea la construcción de un carro, yo puedo estar desarrollando ese proyecto de forma que hay partes conceptuales, hay partes de planeamiento que yo puedo hacer un mapa conceptual. Entonces, hemos usado el mapa conceptual casi como una excusa para que el profesor tenga algo concreto que poner a hacer a los estudiantes, pero al mismo tiempo es una herramienta poderosa de aprendizaje. Y Claudia, lo utilizan aquí en la... Bueno, estamos aquí en el congreso de mapas conceptuales. ¿Cuánto se utiliza en la universidad y en qué nivel o en qué materias o cómo se usa? Bueno, nosotros hemos tenido todos estos años diversidad de uso de los mapas. Cuando comenzamos la transformación en el 2010, recuerdo que la escuela que más se interesó en los mapas fue la escuela de derecho. Entonces, allí comenzamos a utilizarlos como organizadores previos, donde los profesores iban trabajando alrededor de unificar conceptos entre ellos mismos, muchas veces tenían visiones diferentes de la interpretación de las leyes. Entonces, los mapas fueron un instrumento de que ellos pudiesen tener unos conceptos unificados para todos los estudiantes. Luego se fue involucrando la escuela de administración y allí el trabajo fue más... También apoyados en Holguita, una de las investigadoras que ha trabajado muchísimo en los mapas. Entonces, se trajo con unos itinerarios de aprendizaje en la enseñanza de liderazgo y estrategia en administración. Entonces, ese era el modelo de itinerarios. Estuvimos trabajando también en un mejoramiento de la enseñanza de la estática en ingeniería. Es una de las asignaturas que llamamos calientes aquí en Colombia, porque es donde era más alto el índice de pérdida de la asignatura. Entonces, allí igualmente fue muy enriquecedora como organizador, como evaluación después del aprendizaje de los estudiantes y un debate entre los profesores a nivel conceptual, que es lo que fue la parte más enriquecedora. Ese debate académico cuando estaban construyendo, cuando estaban evaluando a los estudiantes. Desde mi interés de hace muchos años que vengo trabajando en los mapas, pues siempre los he usado también en planeación. Siempre todos los proyectos los he expresado en mapas primero para que la gente pueda ver la dimensión del proyecto, pero igualmente para ir creando modelos de conocimiento que van mostrando la transformación que se va realizando con cada uno de los proyectos y, bueno, cómo se van asociando los recursos para que ese modelo quede allí, digamos, de alguna manera sistematizando el conocimiento que se genera en los distintos proyectos de investigación o en los proyectos administrativos de la universidad. Justamente ayer, en inauguración del Congreso, el rector mencionaba que nos íbamos a jugar todo con el Consejo Superior en la noche porque teníamos que presentarle el nuevo plan de desarrollo de la universidad. ¿Eso sería como el Consejo Universitario en otras universidades? El máximo consejo, la máxima autoridad que tiene en ese caso la Universidad de AFIP. Entonces, ayer en la noche él presentó y fue armando las distintas sesiones del mapa hasta que se configura el mapa completo. De alguna manera llevó el Consejo a lo que era ese itinerario de AFIP 2030 y cómo era esa universidad de 2030 y el mapa lo permite, verse allá y ver los caminos que hay que recorrer para llegar a esa foto de ese 2030 y cómo queda esa foto, cuáles son esas grandes estrategias, esos resultados de esas estrategias que se podrán ver cuando lleguemos a ese momento. ¿Y cómo lo recibió el Consejo Universitario? Ellos estaban impresionados de cómo había sido todo el proceso y ese resultado final y cómo se veía de claro allí en ese mapa conceptual y en ese modelo de conocimiento lo que sería la universidad. Entonces, felicitaron al rector por el proceso, por la metodología, por lo innovador de cómo presentar un plan de desarrollo en este momento de tantas transformaciones ante toda esta revolución industrial, ante todos estos cambios que nos van a afectar y que van a ser una transformación completa de la educación. Entonces, cómo buscamos, digamos, caminos que nos permitan atender esos retos y poder diseñar estrategias bien coherentes y relacionadas unas con otras para que podamos ser mucho más pertinentes y más asertivos en las demandas de la sociedad y poder, digamos, construir sociedad y humanidad que es lo que buscamos. En algunas de las sesiones del Congreso, con las distintas personas que participan, hemos podido constatar una vez más cómo esta poderosa herramienta se puede usar desde preescolar, porque hubo presentaciones de maestras aquí de Medellín que están trabajando con niños de preescolar. Estaba también Silvia Chacón de Costa Rica, que también ha trabajado con niños de preescolar. Hasta investigadores que están haciendo investigación muy profunda con los mapas. Y ahora lo que nos dice Claudia de cómo lo está usando la Eafit es en muchas dimensiones, no solamente en el aprendizaje en el aula, sino en la formación de los profesores e incluso en la planeación estratégica. O sea que cada vez vemos que esta herramienta realmente es muy poderosa. ¿Cómo siente la Eafit que el haber hecho el Congreso, este octavo Congreso aquí, puede apoyar con todas estas innovaciones y esta visión hacia el año 2030? Yo creo que son experiencias muy enriquecedoras las que se están compartiendo en este momento en el Congreso. La conferencia, digamos, inaugural del día de ayer era como un actualizar esos marcos teóricos, ¿cierto? Ver cómo hoy en día estos modelos tienen que tener nuevas dimensiones, ¿cierto? Entonces todos esos nuevos referentes refrescan muchísimo, renuevan todas estas apuestas. Entonces creo que desde ahí, desde esos mismos marcos teóricos y conceptuales, hay una riqueza muy grande. Hay muchísimas innovaciones, como tú lo has dicho, de distintas formas de uso, y desde preescolar hasta siempre, como digo yo, de cero a siempre. Entonces todas estas posibilidades, todas estas dinámicas que se pueden generar, todas estas distintas formas de uso. Entonces nos da muchas ideas a nosotros de cómo vamos a transformar esas experiencias de aprendizaje. El gran reto que tenemos al futuro es realmente hacer experiencias enriquecedoras y experiencias que se conviertan en experiencias de vida, ¿cierto? Y que nos permitan tener una nueva oferta de programas educativos. Entonces aquí hay que combinar todas estas estrategias, aprovechar todo ese conocimiento, cómo vamos a ir modelando el conocimiento. Yo siempre he visto las mapas también como una herramienta muy poderosa de gestión de conocimiento. Entonces, cómo poderla usar para que se gestione más rápidamente ese conocimiento, pero también cómo esos itinerarios de aprendizaje se pueden estar renovando y enriqueciendo permanentemente en la misma construcción de aprendizaje que se hace entre estudiantes y profesores. Alberto, ¿qué vemos hacia el futuro? Por un lado con los mapas y por otro lado con los congresos. ¿Hay algún lugar donde vayamos a hacer el noveno congreso? ¿Está definido? ¿Lo vamos a definir mañana? ¿Y qué nuevas cosas nos traen los mapas? No, no sabemos dónde va a ser el noveno congreso. A veces hemos sabido al final del congreso anterior, en otras ocasiones no. En los mapas, el gran reto con los mapas es que a pesar de que es una herramienta sumamente poderosa, no siempre se utiliza de la forma que lleve a usar ese, a que cree todo su rendimiento, ya sea en aprendizaje o inclusive dentro de organizaciones. Una de las preocupaciones al principio cuando empezamos era difundir el uso de los mapas, que la gente lo usara, que los maestros lo usaran, que las escuelas lo usaran. Mi preocupación ahora es más que aprendan a usarlo bien, que lo usen de tal forma que de verdad los niños le saquen ventaja. Los estudiantes, que las organizaciones lo usen como lo usan aquí en AFIP, donde llega hasta el nivel del rector, ¿verdad? Y que toman decisiones a muchos años plazo basado en un acuerdo entre la gente, entre lo que hay que hacer expresado en un mapa, que es una buena forma de representarlo. Entonces, el mapa es conocido, pero no todo el mundo le reconoce ni lo sabe utilizar como debe ser. Entonces, el reto va por ahí. El reto es cómo subirle el nivel de calidad de uso. Por otro lado, hay que ser un poco paciente. Yo a veces pierdo la paciencia. Me consta. Me consta. En este congreso he visto resultados de propuestas e ideas que hemos presentado hace 8, 10, 12 años, ¿verdad? Entonces, a veces toma un poquito más de lo que uno espera. Hablábamos de mapas explicativos y descriptivos y proporciones dinámicas. Me estoy metiendo en detalles, pero hace, no sé, 8, 10 años. Y ya vemos a docentes presentando experiencias innovadoras en que usan ese lenguaje, esa terminología. Ya en las exposiciones se distingue entre los tipos de mapas. Y entonces, pues le da uno la ilusión de que tal vez si permea y simplemente hay que darle tiempo. Lo que tenemos como comunidad es decir, bueno, ¿cómo podemos acelerar eso? ¿Cómo hacemos para que esas ideas se extiendan más al resto de los usuarios de los mapas? No solo los que participan en el congreso. Y pues para eso tenemos que aprovechar las redes sociales, la tecnología, los MOOCs o cualquier otro ambiente. En estos momentos, Pablo Correa de la Universidad de Sao Paulo está haciendo una presentación de su experiencia en la construcción de un MOOC sobre mapas conceptuales en la Universidad de Sao Paulo. Ese tipo de iniciativas nos va a permitir llevarle a más gente las ideas de lo que creemos que debería poderse hacer con los mapas. Pero está en portugués. Está en portugués. Bueno, se tiene que traducirlo al español. Traducirlo, adaptarlo, hacer otro. Muy bien. Bueno, quisiera agradecerles a ambos esta interesantísima conversación, que yo creo que también va a ser de mucho interés para las personas que nos escuchan. Yo de este congreso me voy con una gran esperanza, por eso mismo que dice Alberto, que estamos viendo ahora cristalizar esfuerzos que hemos hablado por muchos años y a veces uno dice y no pasa. Pues sí, sí pasa. Hay que darle tiempo. Y estamos, este... Creo que estamos viendo llegar el tiempo de las ideas que queremos para innovar en la educación. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a la Universidad EAFIT por esta producción conjunta. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Y nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!